¡Muy buenos días, bitcoineros! ¡Buenos días, bitcóin! Bien, la paciencia tiene su premio. En el vídeo de anoche decíamos que eso es posible martillo invertido, doji invertida, pues no sabíamos cómo iba a terminar el día. Y tampoco hay que estar todo el día en la gráfica, que si me queda, que cierre, que si no, de verdad, que eso no vale la pena. Si tú tienes claro lo que hay, no hace falta. Bien, decíamos que en todos los movimientos anteriores, cada vez que lo había hecho, sobre todo en un soporte, cuando es en una resistencia nos vamos para abajo, cuando es en un soporte nos vamos para arriba. Y es exactamente lo que está haciendo. Bien, bien, porque la otra versión del movimiento, que era irnos hacia abajo, yo creo que nos atraía más bien poco. Pero bueno, todavía, todavía, cuidado, ¿vale? Porque esto no ha terminado. ¿Puede empezar a confirmar doble suelo que ayer no confirmó? Puede ser, ¿vale? Vamos a ver dónde tenemos esos puntos en los que podemos parar, ir para atrás o, si el mercado nos sigue acompañando, hacia dónde vamos a ir, que es lo importante. Siempre positivo, siempre. Vale, vamos, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, como dice mi neta, suscríbete y dale a la campanita, porque si no, te pierdes mogollón de cosas. Y además... ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¿Por qué? Porque tenemos la mejor y no me cabe la menor duda. Siempre lo digo, siempre. Para unirte, miembro del canal de YouTube, tienes tres niveles y si quieres una buena oferta en la web, que tienes aquí debajo también, que pone web del curso, no sé qué, ahí tienes una oferta por 8 pavos para todo el año con todo, absolutamente con todo. O sea que, ¿qué más quieres? 8 pavos, madre mía. En fin, Bitcoin. Movimiento interesante el que nos dejaba anoche. ¿Por qué? Para que vayáis viendo cosas, ¿vale? Esto es importante. Vamos a abrir primero nuestro canal, ¿vale? Que de momento está rompiendo, pero está rompiéndolo igual que ayer, pero de forma distinta. Vamos, me explico. Abrimos, ¿vale? ¿Qué pasó que llevamos aquí uno y dos días en esta caída? ¿Vale? Lo intentó, no pudo, lo intentó, no pudo, dos días cayendo y ayer intentó directamente ir a romperlo. Es decir, estaba más o menos a esta altura, estaba aquí, a la altura de los 46 aproximadamente, estuvo, incluso un poquito más arriba, y no pudo, se nos vino abajo. Pero, ¿qué pasó anoche? A pesar de que había muchas malas lenguas diciendo que la vela iba a ser un martillo rojo y tal y cual, al final fue verde, estuvo muy bien, bien, junto a un soporte, no es el infierno. ¿Podría haberlo sido? Sí, pero es que estamos en un soporte. Esa era la idea, ¿vale? Por eso me remití a momentos anteriores. Ahora, ¿qué terminó haciendo? Pues terminó al lado de su muro, ¿vale? Entonces, yo os digo una cosa. Eso hemos mantenido cerca del muro, cerca del muro, cerca del muro. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en Melilla, cuando hay muchísimos inmigrantes que están ahí los pobrecillos, al lado de la valla, y cuando hay muchos, y se acercan a la valla? ¿Qué quieren hacer? Saltarla. Pues, ¿qué pasa con la frontera de México con Estados Unidos? Cuando hay gente cerca del muro, cerca del... Lo que quieren es pasarlo, ¿vale? Pues aquí pasa igual. Esto es parte del comportamiento humano. Bueno, ¿qué pasa cuando te acercas al muro, te acercas al muro y te acercas al muro? Pues que al final lo que quieres es saltarlo. Pim, pam, toma la gasita, splash, lo saltamos. Bien, hoy, como he estado más cerca del muro, es más fácil saltarlo. Si al final del día retrocede la vela, ¿vale? Tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque lo importante es romper, ¿vale? Hoy el objetivo, hoy el objetivo es romper. Evidentemente, cuanto más cerca de 50 lleguemos, y sobre todo, esta resistencia que vamos a tener aquí, que recordamos que fue el soporte, fue el soporte, mejor, ¿vale? Cuanto más cerca, mejor. ¿Para qué? Para poder atacarla de forma más fácilmente. Me da bien la nariz que mañana puede ser otro viernes de esos importantes y que podamos ir arriba. Pero, de momento, de momento, vamos a concentrarnos en el día de hoy, que es lo importante, ¿vale? El movimiento es muy bueno, pero estamos en una zona, ¿veis? La línea de tendencia, pam, pam, que tenemos aquí, la hemos pasado y nos estamos apoyando resbalando por ella. ¡Es cojonudo! ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? Evidentemente, pasar la zona de 44, ¿vale? El primer objetivo era pasar los 42,5. El segundo objetivo ya irá por la zona de 44, que lo dicho hoy, como mucho a lo mejor, quedarnos pegados a ella o quedarnos donde estamos, más o menos por aquí. Es decir, no tontear demasiado para no jugárnosla, ¿vale? Porque la vela ha sido muy tocha. Es una vela de un 5%, de 4 horas, que está muy bien, ¿vale? De hecho, ¿veis que tuvimos una primera que fue de un 3,23? Una segunda que fue de un 4,44, una tercera que está siendo de un 5. Bueno, vamos creciendo, vamos a mejor. Cada vez que tocamos, ¿vale? Rebotamos con más fuerza. ¿Qué quiere decir? Que este soporte, ¿vale? Está siendo bueno. Ya sabíamos que era un soporte muy importante. Ya nos hizo de las suyas como resistencia en su momento. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y dentro del cóctel, pues, está dando un resultado bueno. En horario, ¿vale? En horario, fijaros cómo nos hemos ido acercándonos a una zona de sobreventa. O sea, perdón, de sobrecompra. Y, bueno, pues, estamos ahora reposando un poco. Estaría bien reposar hasta la zona de los 54, aproximadamente. ¿Vale? ¿Veis esta zona que aquí hizo de resistencia? Pues, eh... ¿Veis que aquí hizo también aquí un piquito para luego subir? Pues, no tan fuerte a lo mejor. Quizás un poco más suave para ir resbalando sobre esta línea. Bueno, lo ideal sería no perderla. Pero, bueno, es bastante fácil que podamos venirnos a apoyar a la media de 200. ¿Vale? Porque, tened en cuenta que hemos atravesado todo esto en horario sin apoyarnos en ninguna de las medias. Ni siquiera en la resistencia. O sea, lo que era la resistencia, que era el soporte. Entonces, es probable que tengamos un retroceso a cualquiera de estos puntos de los 42,5, de los 42,700, ¿vale? Que habéis toda esta zona que nos debería de hacer el soporte. Entonces, deberíamos de poder bajar, que nos coincida, además, toda esta zona ahora mismo con la media de 200 aproximadamente. Sería bastante, bastante sanote. ¿Vale? Que no lo hacen, no pasan absolutamente nada. Tened en cuenta que es una hora. Si nos vamos a cuatro horas, ya vamos a cosas más importantes. ¿Vale? ¿Qué significa cosas más importantes? Que deberíamos hacer aquí una banderita. Esperar que la media de 50, que no es que estemos esperando la media, sino que el mercado acepte ese precio de 50 sesiones, de cuatro horas. Ya tenemos cruces. ¿Vale? Esto está muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Vale? Ahora fijaros en algo que os digo muchas veces. Que buscamos, como norma genera. Vamos a poner esta línea de tendencia aquí, porque venía de aquí. Pim, pam. ¿Vale? Una vez que hicimos este punto y este punto, teníamos ya un suelo anterior, buscábamos uno y dos suelos. ¿Sí? ¿Veis cómo ha hecho esta W, estos dos suelos? Dos suelos. Cruce. ¿Qué nos dice el Oling One? Cruce. Pues seguramente nos vamos a ir para arriba. Más arriba. ¿Vale? Muy bueno. Bueno, ya cuando vimos el segundo suelo ya sabíamos lo que había. Pero, pero, tenía que confirmarlo. Y, claro, a toro pasado es todo muy sencillo, pero no. Por eso ayer, ¿vale? Yo insistí mucho, os insistí, ¿vale? Que esta vela invertida que había aquí, ¿vale? Que aquí la habíamos tenido también y nos fuimos para arriba. Que aquí la habíamos tenido también y nos fuimos para arriba. Que aquí la habíamos tenido también y nos fuimos para arriba. ¿Y qué pasa en cada uno de esos puntos? Pues que esto era un soporte. Que esto era un soporte. Y que aquí, ¿vale? Habíamos tocado en soporte. Que, de hecho, lo volvimos a tocar posteriormente, ¿vale? O sea, no es algo que sea por el arte de vivirlo. Que venga, vamos a decirlo aquí. Venga, no, no. Sabiendo muy bien lo que dices. Y todas estas cosas, por cierto, las enseño en el curso. Así que, como hice mi nieta... ¡Compra el curso de mi abuelo! ¡Compra el curso de mi abuelo! Que seguro que vas a aprender un huevo de cosas que ahora ni te imaginas. Bien, dicho esto, vamos a hacer una pequeña cosita, ¿vale? Porque tenemos todo un movimiento, ¿vale? Tenemos todo un movimiento y vamos a ver qué hemos hecho, ¿vale? Porque muchas veces no nos damos cuenta. Y tenemos... Vamos a ponerlo, venga, de mínimo a máximo. Vamos a traernoslo hasta aquí. Espérate, aquí. Mínimo hasta ahí. Vale. ¿Qué pasó en esta caída? ¿Vale? Que recuperamos hasta la zona de 0.38, ¿vale? Más o menos. Llegamos, tocamos ahí. Nos vinimos para abajo, nos hizo de resistencia, nos hemos venido para abajo. Ahora es la zona que tenemos que atravesar. El objetivo de hacer este doble suelo en diario es atravesar esta zona, ¿vale? Veis que esta zona aquí nos hizo perfectamente de soporte. Un en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas. ¿Vale? Esta es todo arriba, pero no la cuento. Cuento las otras siete. Importante porque la caída fue tocha, fue de un 10%. Esa vela fue de un 11%. Pero, claro, estuvo bajando bastante más. Entonces, de ahí recuperamos. ¿Vale? Entonces, el objetivo es pasar esta zona, que es una resistencia ahora mismo bastante, bastante importante. ¿Veis? Tenemos toda esta zona. Desde que pasó y fue a estos máximos de aquí. ¿Vale? Pues se apoyó una vez, se apoyó dos veces, se apoyó en toda esta zona. ¿Vale? Pues ahora ha sido resistencia una vez, resistencia otra vez. Y vamos a ver si la conseguimos pasar. Ese es el objetivo. ¿Vale? No hay más. Objetivo importante a tener en cuenta sería irnos a la zona de Golden Pocket. ¿Vale? Que es previa a... Primero sería pasar la resistencia. Previo al máximo. Tontear y aquí acumular. Para volver a pasar ese máximo de 48.000 y poder atacar los 53.000. Ese es el objetivo. Pero, claro, esto es un mercado volátil. Tenemos que ser flexibles con el trading. ¿Vale? Muy, muy flexibles en un mercado tan, tan volátil. Y bueno, pues aparte de ver estos cortos plazos, también ir a ver a más largos plazos. ¿Cómo va la vela semanal? ¿Va mejorando poco a poco? Bien. Bien. Vamos a ver cómo termina hoy y cómo avanza mañana. Porque recuperar la EMA 20 sería súper importante. De momento, nuestro soporte, evidentemente, es la media de 50 ciclos. Y aparte que está coincidiendo con esta zona golden pocket. O sea, eso no hay tutia, no hay más. Pero, bien. Vamos a ver. Yo creo que el mercado, o sea, todavía falta chicha. No creo que vayamos a hacer una caída para hacer luego otra subida más pequeña y hacer un triángulo descendente. Yo creo que vamos a ir para arriba y vamos a intentar atacar la zona de máximos. Como expliqué en el vídeo hace unos días. Porque es que perder esta zona de los 30 sería entrar en Kripto Invierno. O sea, no entrar, sería confirmar. Es decir, sería confirmar que desde que empezamos esta caída hemos empezado en Kripto Invierno. Y yo no lo veo. Porque las métricas on-chain, que también hay que verlas, no dicen eso. Ni mucho menos. Bien, Ethereum haciendo una vela igualita. Quizás su martillo fue un poquito más alto. Pero, bueno, igual. Está exactamente igual en una zona de soporte importante. Y ahora rebotará a intentar cazar más arriba. Litecoin, bien. Sigue su movimiento ascendente. Nosotros queremos ir más arriba con él. Así que, de momento, el comportamiento perfecto. Dot. Bueno, pues después del apoyo, otra subida. Ahora está recortando un poquito. Seguramente para coger otra vez gas. Más o menos puede recortarnos hasta los 27.40 inclusive. Y volver a tirar. A ver si ataca la media de 50. Bueno, a ver si ataca no. Es la que pienso que va a atacar. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos a Kake, pero fijaros qué mal le ha sentado. ¿Veis? Le ha sentado mal. La subida de Bitcoin. Ha dicho, ostia, Bitcoin subió yo abajo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque esto, ya sabéis. Ayer fijaros la vela que hizo y luego remontó. Pues hoy puede volver a remontar. Es lo que tenemos. Atom. Bien. Sigue haciendo su apoyo en la zona de soporte. Y ya está. No tiene más. Toda esta zona es una zona excelente. Apoyo real en la parte inferior, ¿vale? Porque aquí es donde tuvimos un soporte. ¿Vale? Muy bueno. Aunque antiguamente tuvimos una zona. ¿Vale? Pero debe prevalecer. ¿Vale? Cuando veis estos toques. Aquí, aquí. Tiene que prevalecer el más cercano. Ese es el primero. ¿Vale? No podemos fiarnos de que todo este dinero no haya desaparecido ya en todo el ciclo anterior. ¿Vale? Que normalmente suele haberse diluido bastante. Sin embargo, este dinerito que hay aquí, de agosto del 20, puede estar aquí. Igual que este otro de mayo del 21, seguramente sí estará. No todo, pero en una parte importante. ¿Vale? Entonces, bueno. Primer soporte lo tenemos en los 74,89. Y después ya al 64,70. Vamos a irnos aquí. Vamos a ver el mercado. ¿Cómo está? En la parte negativa. Los shorts de Bitcoin. Bien. Que les den por culo a los shorts de Bitcoin y se vayan para abajo. Perp. 346. Bajando. Pues bueno. Después de la subida que he tenido cuando los demás estaban bajando. Pues bueno. No está mal. También que corrija. Y hasta el final hay una super mega bandera para volver. Para seguir. Hacia arriba. O.K.T. 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 Bueno. Pues apoyándose. ¿Veis? Fijaros que esto es importante. Perdón. Que las cosas no pasan por casualidad. Toda esta zona aquí se apoyó. Aquí ha sido resistencia. Resistencia. Y ahora la perdió. ¿Vale? Se ha venido. Fijaros que con el mínimo se ha venido a su mínimo histórico. Ha rebotado y está en esa zona. Está decidiendo si esa zona le va a servir de soporte. O no le va a servir de soporte. Y se va a tener que ir más abajo a buscar dinerito. Eso depende de los inversores. No depende de que lo diga una media. Lo diga el precio. No, no. O sea. Lo dice el precio. Pero lo dice porque los inversores compran o venden. Y en base a eso. Otra cosa importante. No os rayéis. No os rayéis. Porque que una vela sea roja muy grande. No quiere decir que ese dinero haya desaparecido. O sea. El dinero se intercambia. Las velas verdes de volumen o rojas de volumen que veis son velas de intercambio. ¿Vale? No es un dinero que ha desaparecido. Se ha vendido. ¿Y dónde está? No, no. O sea. Se ha vendido y lo tiene otro. Yo cuando vendo es porque otro lo compra. Lo compre un exchange. Lo compre una persona. Lo compre. Incluso. Incluso lo puede comprar un bot DeFi. Pero no tiene nada a ver. De hecho, sí. Hay bots DeFi. Hay bots DeFi. Que los programas de tal forma decir. Quiero que compres a este precio todo lo que puedas de OKT. Por ejemplo. ¿Vale? Y el bot se encarga de ir comprando todo lo que pueda a ese precio. Cada vez que bajas el precio, compras. Cada vez que bajas el precio. Son gente. Son acumuladores. ¿Vale? Entonces. Lo que digo. Esto es intercambio. ¿Vale? Se ha intercambiado. Aquí se intercambió mucho. Y ganó las compras. Aquí se intercambió poco. Y ganaron las ventas. Aquí se volvió a intercambiar en esta vela mucho. ¿Vale? Y ganaron las ventas. Por eso el precio bajó. ¿Vale? Pero no tiene nada que ver. ¿Vale? Bueno. Ganaron las ventas. No. Ganaron los bajistas. El precio más abajo. Porque puede haber habido más compras. Pero que se ha comprado el precio más abajo. ¿Vale? O sea. No quiere decir que hayan sido todo ventas. Que aquí. Esto rojo de aquí hasta aquí. No quiere decir que hayan sido ventas. Porque las ventas las ha comprado alguien. Lo único que quiere decir es que ha bajado el precio. Punto. ¿Vale? Las compras y las ventas siempre están equilibradas. Tener esto en cuenta. Ahora. ¿Qué impulso han tenido? ¿Qué fuerza han tenido unos? ¿Qué fuerza han tenido otros? Y al final. ¿Cuánto dinero se ha gastado en las compras? ¿Y cuánto dinero se ha dejado en las ventas? Ahí es donde está el kit de la cuestión. Y esto hace que el equilibrio del precio llegue un momento en que sí sea buena oferta y demanda. ¿Vale? Bien. Espero que no haberos liado más. SLP. Un uno y pico. Los library case. Chaval. Los library case. Están subiendo un 0,06. Es increíble. Mejor de puta. Bueno. No voy a decirle palabras mal sonantes. Que luego Bitcoin me dice que mal. Bueno. XS. Decíamos ayer. No me cabe la menuda que va a pasar a la media de 50. Ayer lo intentó. Se quedó ahí al borde al final. Y mira. Para arriba. Un 11%. Enhorabuena a los premiados. Muy bien. Bueno. VRA. 7%. Bien. Está en su zona Golden Pocket. Aquí acumulando. Aquí le va a tocar una zona de acumulación. No sé si la pasará rápido. Si va rápido por la de 50. Sería lo suyo. Pero. Primero. Si acumula aquí. Posiblemente evitará que la de 50 se cruce con la de 200. Y sin embargo que la de 100. Si sigue tirando hacia arriba. A ir a buscar el precio. Vale. ARDR. Ethereum. Haciendo lo suyo. Bien. La vela es buena. Vale. Es que todo esto fue una zona de resistencia. Que pasó a ser soporte. Ahora mismo está en soporte. Y a ver qué. A ver qué tal. Farm. 4,5. Hola. Pues de ese sufrimiento ahí. Pues bueno. Para arriba. Bien. Ya bueno. Tenemos Bitcoin. Monero. También aquí. Un pellizquito. A ver si pasa la media de 100. Y se nos va por la de 50. Posiblemente. Las peticiones que tengáis. Hacerlas ahora. Porque ya sabéis que lo hago por la tarde. Vale. Tengo peticiones de anoche. Sé que tengo un par de ellas. Y esta tarde será cuando las haga. Ahora me tengo que ir al médico. Es lo que hay. No sé. Hacerse mayor. Qué asco. Cuando éramos pequeños. Cuando tenga 18 años. Ni me voy a ir de casa. Tuve 17 y me fui. No pasa nada. Yo me pagué en mis estudios. Trabajé. Muy duro. Y bueno. Pero. Me llevo muy bien con mi madre. No tiene nada que ver. Era por otros motivos. Era yo. Que soy un rebelde. Pero. Ahora. Nos hacemos mayores. Y dicen. Yo quiero ser más joven. Esto es el puto mundo al revés. Y decíamos el otro día. Estábamos ayer en. En el hospital. Y estábamos diciendo. Pues con. Con otras personas. Ya entradas un poquito más de edad. Y yo. Por mucho que yo quiera. Ahora. Que voy a cumplir ahora en diciembre 50. No tengo la energía de alguien de 30. En ninguno de los aspectos. ¿Vale? Pero claro. Si tengo ese conocimiento. Si tengo esa. Esa experiencia. Entonces. Vosotros pensáis. Y os digo algo. Algo que creo que. Que es importante. Y además algo de lo que voy a hablar. En breve. ¿Vale? Vosotros creéis que. Sobre todo porque. Todo esto atañe a la economía. A los políticos. Incluso a las grandes empresas. A la gente que pueda ser. Su competencia. ¿Les interesa? Que la gente. Con tanta experiencia. Incluso. Mucho más que la mía. Por supuesto. Gente con 60. 65. 70 años. ¿Tengan energía? Los oyentes. Que estáis ahí. Los que veis el canal. Que tenéis más de 40. ¿Os imagináis con la energía de 25? Con lo que sabéis ahora. ¿Y pensáis que eso le interesa a alguien? De arriba. Me refiero. Es algo. Con lo que voy a hablar. Porque. De hecho estoy preparando. Tengo. No os creáis que no. O sea. No os lo digo de coña. Tengo aquí un guión. De cosas que me estoy apuntando. Mogollón. ¿Vale? Porque es interesante. Y ver como todo esto. Afecta a la economía. Y qué es lo que buscan. Pero bueno. Eso vendrá. En un programa adelante. Vale. Estoy enrollando demasiado. Vale. Bueno. En realidad. El mercado muy bien. Está funcionando bien. El día es bueno. Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla. Vamos a ver la apertura del mercado estadounidense. Fijaros como la línea que teníamos marcada. Bueno. Votó en su momento. Ahora. Ha hecho el apoyo. Y pum. Está saliendo para arriba. Bien. Esta era la parte buena. Porque la parte negativa. Era haber bajado un poquito más. Y era lo que no queríamos. Así que bueno. Muy bien. Muy bien. Ahora. Tenemos esta primera resistencia. ¿Vale? La zona de 45. Súper importante. Por eso os he dicho que en diario es importante llegar a ella. Seguiremos avanzando con esta gráfica. De momento no hay mucho más que avanzar. Porque si nos ponemos en diario sí que podemos ver la línea de tendencia que tenemos aquí. Que es la que tenemos que batir. ¿Vale? Tampoco quiero manchar más el gráfico. Porque quiero que este lo vayamos viendo limpio. Y si tenemos que ponerle algo que sea algo muy importante. Y algo muy importante ahora mismo es la línea roja de tendencia. Esta es importante. Pero es el primer paso realmente. El primer paso. No la que hemos roto ahora. Pequeñita. ¿Vale? Esta sí es el primer paso para ir a por esta que es la importante de verdad. Y de momento a día de hoy si tuviéramos que subir a por ella. Estaría en los 50, 50, 51 prácticamente. ¿Vale? Entonces. Bueno. No. A ver. No quiere decir que no sea posible. Porque Bitcoin hace virguerías. Pero no, no, no lo vemos así. Entonces sí que es importante que esta zona de apoyo diario es la que hemos apoyado. Y parece, parece. Todavía veis que el movimiento es pequeño. Si ya lo vemos en el diario el movimiento no es tan grande. ¿Vale? Tenemos que venir a la zona de 45. Ponernos aquí al lado y pasarla y apoyarnos en ella para seguir. Eso sería lo que habría que hacer. Lo que va a hacer ya no lo sé. Es igual que cuando aquí vinimos, nos pusimos al lado. Pasamos. Nos apoyamos en toda esta zona. Volvimos a pasar. Volvimos a apoyarnos. Se llama ida y vuelta. Y al final, otra vez para arriba. Nos volvemos a pegar a la resistencia. Y la pasamos. Nos vamos a apoyar en ella. Y dijimos. ¡Ay! Que no podemos apoyar en ella. ¡Jerónimo! ¡Tú! 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 ¡Hostiazo! ¿Vale? Pero esto es interesante. ¿Vale? Pon, pon, subir, pum. Ahora tenemos dinero acumulado en esta zona. ¿Vale? Lo tenemos acumulado aquí. Y lo tenemos acumulado aquí también. ¿Vale? Entonces, fijaros que toda esta zona que está por debajo o por encima de donde estamos hasta aquí arriba es dinerito que se ha acumulado ahí. Entonces, ¿por qué estamos acumulando aquí ahora? Pues porque era un hueco. Fijaros que cuando pasamos este, esta zona amarilla, esta resistencia importantísima, la pasamos de golpe. ¡Ras! Y cuando bajamos, ¡Ras! La bajamos de golpe. ¿Qué significa? Que entre esta zona y esta línea amarilla, esta es la roja y la amarilla, ahí no hay nada de volumen. Y efectivamente, si nos venimos aquí y cargamos, joder, que aquí no lo tengo cargado, no importa. Lo cargamos en un momento porque vale la pena. Me voy al perfil de volumen y me voy al rango visible y lo cargo. ¿Vale? Y vemos que efectivamente aquí hay un hueco. ¿Por qué hay un jodio hueco? Pues porque subimos muy rápido sin acumular y bajamos muy rápido sin acumular. ¿Y qué pasa cuando no acumulamos? Pues que lo tenemos que rellenar ahora. Ahora, posiblemente, volvamos a tocar los 45, volvamos a volver a los 40, puede ser perfectamente, o incluso antes de llegar a atacar los 45, volvamos a tocar los 40 porque hay que rellenar ese hueco. ¡Punto! ¿Vale? Que nos digan, ¡No, que nos vamos a los 20.000! Puede ser que nos vayamos a los 20.000, pero no por eso. ¿Vale? Si estás todos los días diciendo, nos vamos a 20.000, ¿vale? Al final, a lo mejor algún día resulta que te vas a 20.000. Es igual que los que están todos los putos días diciendo, que ya nos vamos a 60.000. Pues si lo dices todos los días, vamos a romper la tendencia, vamos a romper la tendencia, vamos a romper... Si tu argumento es, vamos a romper la tendencia, al final algo se va a romper, pero no me jodas. Y por el camino no ha pasado nada. Venga, hombre, venga, vendemotos. En fin, ya sabéis lo que os quiero decir. En fin, vamos a rellenar esto, paciencia, ¿vale? Porque rellenar esto no es cuestión de dos días. Va avanzando, va avanzando en estas tres barras, poco a poco, pero claro, hay que rellenarlo lo suficiente como para que tengamos impulso para ir a atacar esta zona y a rellenar este otro huequecito que hay aquí. Igual que cuando rellenemos este huequecito que hay aquí, tendremos suficiente fuerza para pasar esta resistencia y empezar a rellenar esto. Cuando rellenemos esto, podremos tirar hacia arriba, ¿vale? Esto es una clase gratuita de trading ofrecida por... ¿Qué no? Porque yo me publicito a mí mismo. ¡Compra mi curso, coño! Venga, pues vamos a cerrar, vamos a terminar, que tengo que ir al médico. Así que, chicos, chicas, esta tarde nos vemos, haced las peticiones y esta tarde hacemos los análisis y, como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.